El usuario está bloqueado por adeudo con la biblioteca, yo decía, no es cierto. Entonces no lo podía pagar desde mi casa, entonces tuve que venir. Buenos 60 días, entonces, ahí mirad donde estoy, en la escuela de efecto. Mi ingreso a la escuela se dio un día antes de lo planeado. Se me olvidó entregar un libro a tiempo, lo entregué después, pero sí lo entregué como creo que un día después de hecho. Entonces, en la plataforma donde haces los pagos y así, me metí y en adeudos no salía que tuviera ninguno. Y dije, no hay problema, aunque decía, tienes una deuda en biblioteca. Y dije, bueno, regresando lo pago, no hay problema, ¿no? Y ayer que me metí para ver si me habían entrado mis horarios, me hice, o sea, como que no aparecía nada. Era como si no existiera en la plataforma, ¿no? Yo dije, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Entonces, me sorprendió eso, pero dije, a lo mejor se cayó el sistema, algo así. Mañana, o sea, hoy, que son ajustes, pues veo si puede entrar. Hoy que me meto en la mañana, me sale, el usuario está bloqueado por adeudo con la biblioteca. Yo decía, no es cierto. Entonces, no lo podía pagar desde mi casa, entonces tuve que venir. Pagué como 42 pesitos, que nada más era puro trámite por esa parte que se me olvidó del libro. Y cuando me desbloquean, me dice, oye, pues dame 15 minutos para que le diga a la señorita que te desbloquee. Y ya estés como bien, ¿no? Entonces ya me desbloquean, me meto y ninguna de las materias que había metido estaba adentro. Y una de las que tengo que meter, porque si no, no me puedo titular en diciembre. Ya estaba cerrado el grupo. Yo decía, ¿cómo? O sea, no puede ser posible, ¿no? Entonces ya me estaba estresando horrible. Porque dije, no manches, si no me titulo en diciembre, me voy a tardar otros seis meses porque está seriada esa materia. Significa que curso esta en verano y la siguiente, como ya la cursé en verano, me abre la otra y ya puedo pasarla. Si no la curso ahorita, tengo que cruzarla en el siguiente semestre, me abre la otra y hasta el otro semestre hacerla. Entonces dije, no, chiste, me fui ahí al departamento y había un buen de gente que estaba como, mejor no el mismo problema con la materia. Murió mi celular, los voy a poner así de lejos para intentar imitar. A ver, déjame ver si los pongo. Ahí. Entonces ahí me pueden ver desde acá. Y este... Antes les decía que toda la gente va a intentar negociar su entrada a las diferentes materias, ¿no? Entonces ya estuve esperando un buen rato y ya cuando me va a tocar en la lista, pasa la persona anterior que yo. Y ahorita pasa, se le dijo, aunque gracias, soy como la secretaria, supongo que como del director o del encargado de esa materia, ¿no? Y me dice, oye, ¿pero qué quieres con alta dirección? Le dije, pues la quiero meter, o sea, no me importa que pase, tengo un problema con la inscripción. O sea, así sea con quien sea, no me importa. O sea, porque me preguntó con qué maestro. Le dije, con el que sea, o sea, no me importa. Lo único que quiero es cruzar la materia. Me dice, ¿sabes qué? Te voy a abrir cupo en ese grupo, te aviso, la metes rápido y ya, o sea, estamos del otro lado, ¿no? Y ya no tengo que pasar a decirle al director, oye, es que fíjate que no paguen libros, ya saben. Entonces yo me abrió cupo, la metí y ahorita ya estoy ahí. O sea, fue como puro trámite, pero fue un trámite que me tardó como dos horas de estar entrepagando, esperando y así. Pero ya, entonces el lunes vuelvo a entrar a la escuela con una sonrisa en la cara. Estamos en un baile y vean la ficción. La inundación invadió la casa. ¿Hasta dónde se metió? Está hasta abajo en las escaleras, ¿no? Fuimos a ver a unos hijos de la mamá, unos hijos de los amigos, de las papás de María Bailar, como su festival ahí, de su academia. Entonces me invitaron, entonces fui con ellos. Pero nos quedamos como dos horas afuera del teatro esperando, porque la lluvia nada más no se dio. O sea, no sé si se vean, pero esto está empapado. Vi color del tenis, esto de acá abajo. Tu chamarra está empapada, tuve que agarrar otra que le presté a María, gracias a Dios. Si no, no sé cómo había regresado. Y vean aquí ya. Los queridos del todianos, ahora sí estamos de regreso en esta hermosa cámara después de un vlog tan raro en la otra. Y la verdad es que no estaba planeado no regresar a mi casa hasta ahorita, porque se suponía que iba a ir a la escuela y ver a María, iba a regresar a comer a mi casa. Y iba a estar aquí en mi casa todo el día. Pero pues eso no pasó. Y llegando a caser, María me dijo, oye, ¿quieres comer aquí? Le dije, ah, bueno, ya me quería comer. Y después me dijo, oye, que si quieres ir a la, como a este baile de los amigos de los papás, los hijos de los amigos de los papás de María, ¿no? Le dije, ah, bueno, dámela. Entonces ya terminamos yendo y ya después nos agarró la lluvia ahí. Y así neta fue como todo diferente cuando le habías planeado. Pero muy padre, la verdad estuvo muy padre cómo bailaban. Eran chavitos y bailaban este baile irlandés. Está muy padre, me encanta la música irlandesa. Y el baile también está muy padre. Y bailaban muy bien, la verdad, para ser niñitos y todo. Digo, no, soy el experto de bailar irlandés. Pero bailaban bastante bien, se veía muy padre todo. Pero vamos a dormir, el treno, se siguen en todas las redes sociales. Soy Delta Enrique. Descansen. Bye. Vengo regresando a dejar a María, estuvimos la neta echando la flojera a gustísimo. Como les decía, que ya es la última semana como de vacaciones, antes de entrar otra vez a la escuela, como esta parte de verano. Estamos relajándonos así, todo lo que da. Pero se me iba a contarles, en la mañana vi que les dije que fue a la cosmeatra. Pues resulta que llegué. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!